Señora presidenta, señor presidente, ¿qué deficiencias ha detectado la Junta de Castilla y León en sus centros tecnológicos para asumir un cambio en el modelo de gestión de los mismos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Estoy convencido, señor Fuentes, que su señoría conoce que los centros tecnológicos no son de la Junta de Castilla y León. Son agentes del sistema de innovación regional que tienen naturaleza jurídica de fundaciones privadas, están básicamente creados y constituidos y funcionan con las empresas y con las propias universidades y su finalidad es impulsar el desarrollo innovador y también el desarrollo tecnológico de las empresas, especialmente de las pymes. Y, evidentemente, no es la primera vez, y esto está previsto también en las propias leyes, que tienen que adaptarse a las necesidades de una economía que también varía, que también cambia. En este momento, las necesidades tecnológicas y de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas se sitúan en el ámbito de lo que es la transición hacia la economía 4.0 y los centros tecnológicos, ahí, dentro del sistema de agentes de innovación, tienen que jugar un papel renovado y reforzado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuente Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, la verdad es que los centros tecnológicos aquí en Castilla y León nunca han funcionado correctamente bajo su tutela, por supuesto. Y, llegado a este punto, nos preguntamos cómo es posible que, a un año de finalizar la presente legislatura, se den ustedes cuenta ahora de que están fallando en esa tutela. Asumen que las principales instituciones que se encargaban de impulsar el progreso tecnológico aquí en nuestra comunidad presentan desequilibrios, presentan deficiencias y solapamientos. Y para llegar a estas conclusiones han necesitado un informe que probablemente nos cueste a todos los castellanos y leoneses 240.000 euros. Y ahora llega la decisión, por su parte, de que tienen que cambiar el modelo de gestión, tras reconocer que han seguido fallando en su tutela. Y esto no es la primera vez, señor Herrera. Ustedes ya sentaron un precedente con el ADE. No sé si lo recuerda lo que al principio ustedes llamaron la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. Luego pasó a llamarse Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Y siguió sin funcionar. Y pensaron que cambiándolo de nombre, una vez más, seguiría dando apariencia de apostar por el progreso. Y terminaron por llamarlo Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. A ver si esta vez sí la innovación llegaba a ser como si fuera un conjuro mágico. Pero tampoco. Señor presidente, disfrazar con otro nombre la realidad no puede ocultar la falta de un proyecto en nombre de la innovación. Como ese viejo juego de trileros que nos tienen acostumbrados, ustedes solo pretendían que los ciudadanos perdiéramos la pista de lo que realmente se estaban haciendo en estas instituciones opacas. En esta comunidad hemos visto como desde el 2010 el presupuesto para innovación, desarrollo e inversión ha ido recortándose año tras año. El número de empleados en los centros de investigación ha descendido y los planes y los proyectos desarrollados han caído cada año. ¿Y usted sabe por qué? Porque sin ingresos y sin ayudas los centros han quedado varados en Castilla y León, esperando sentados a que su gobierno ponga rumbo a un futuro comprometido con la innovación y con el desarrollo, señor Herrera. Y si quiere, podríamos seguir hablando de los parques tecnológicos. Ese modelo que lo único que concentra son solares vacíos y sin atractivo para las empresas y hoy totalmente abandonados a su suerte. Y si quiere, hablamos del parque tecnológico, de cómo está el parque tecnológico de Boecillo. A nadie se le escapa que lo están desmantelando de manera encubierta. Señor Herrera, ustedes no tienen un verdadero proyecto para potenciar la investigación y la innovación aquí en Castilla y León. Ustedes solo tienen un proyecto centrado en promocionar lo que hemos denominado el capitalismo de amiguetes, que ha lastrado el progreso económico de Castilla y León y ha provocado la huida de empresas que no estaban dispuestas a soportar su falta de transparencia. Señor Herrera, esta anunciada reconversión sigue la misma receta de siempre. La vieja política con el viejo vicio de cambiarlo todo para que nada cambie. Y mientras ustedes desmantelan la poca estructura de la innovación en Castilla y León. Y esto no es una reconversión, señor Herrera. Esto es un fracaso de sus políticas en la innovación. Y como seguro que usted me reconocerá en su turno, mi grupo ha tenido que ponerle medidas encima de la mesa concretas para que la palabra innovación comenzara a ser una auténtica realidad en nuestro tejido empresarial. Mire, señor Herrera, ayer celebrábamos el Día de Todos los Castellanos y Leoneses y hoy debemos seguir trabajando para dar mayores motivos por los que poder quedarse, por los que querer quedarse en nuestra tierra. Sentirse orgullosos de esta comunidad también pasa por comprometerse a dejar a las futuras generaciones un verdadero proyecto de futuro. Y para ello, Castilla y León debe contar con los recursos suficientes para que las universidades, para que las empresas y las personas crean que en su tierra está todo lo necesario para desarrollar su carrera. Y sí, señor presidente, creo, yo creo firmemente que esta comunidad tiene mucho que ofrecer y por eso vamos a seguir trabajando duramente todos los días para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Fuentes, bienvenido a trabajar por el futuro de la comunidad. Pero, por favor, hable con fundamento. Por ejemplo, cuando habla usted de los parques tecnológicos, lo que le recomiendo es que visite usted el de Boecillo, que visite usted el de León, que me consta que no lo conoce. Y, por lo tanto, no desprecie, señoría, cuanto ignora, porque es que usted desprecia mucho. Sí, sí, también podemos hablar del de Burgos. Pero, claro, me viene usted a hablar precisamente del parque tecnológico de Boecillo. Podemos hablar exactamente del de León. Mire, señoría, no, no, no. Si usted se preparara las cosas como se las preparaba hace un tiempo, sabría perfectamente que hay una cosa que se llama estrategia de innovación, a la que sí que asistió, creo recordar, su señoría, el año 2016, cuando lo presentamos, que prevé exactamente, aquí no hablamos de una improvisación, precisamente esta readaptación, esta revisión, este análisis de la funcionalidad de los centros tecnológicos de la comunidad. Si usted se repasara también la RIS 3, verá que también estamos en el periodo intermedio de revisión de la RIS 3 y, por tanto, algo tendrán que ver estos centros tecnológicos, igual que el conjunto de agentes de innovación, con esos objetivos. Y por eso es un buen momento. Y si su señoría se hubiera también imbuido de lo que es el plan TQE, que es el instrumento de transferencia del conocimiento entre universidades y empresas, sabrá que en este momento estamos haciendo el balance del TQE actual y que uno de los instrumentos en el que se materializa, se lo he dicho en mi primera contestación, pero como usted siempre trae sus intervenciones de réplica por escrito, no me ha querido escuchar, pero si hay un instrumento en el que se materializa esa transferencia, ahí están también los propios centros tecnológicos. Y claro, que su señoría me haga una especie de enmienda a la totalidad del esfuerzo que está haciendo esta comunidad, pero es que ni siquiera hoy ha puesto de relieve que estamos mejorando gracias a las aportaciones de su señoría, gracias a aquellas condiciones que ha puesto para aprobar durante tres años nuestros presupuestos. Mire, ¿cómo puede su señoría ignorar, y desde luego en este sentido es muy ignorante su señoría, que en los últimos datos que hemos conocido de estadísticas sobre actividades de I más D, del conjunto de las comunidades autónomas, se publicó en diciembre del 2017, son los datos del ejercicio 2016. Esta comunidad autónoma había dado un salto adelante, que sí, también, gracias a su señoría y a sus enmiendas, un salto adelante de dos puestos. Y era la quinta en el conjunto de las comunidades autónomas en el llamado esfuerzo tecnológico, conjunto del gasto público y privado en actividades de I más D más I. Éramos la quinta, la quinta en el año 2016. ¿Cómo puede usted despreciar eso? ¿Cómo puede usted hablar aquí de un paramoyermo en materia de innovación? Mire, éramos la que más habíamos crecido, porque estábamos hablando de que, evidentemente, detrás de comunidades que son referencia y que tienen un potencial, como País Vasco Madrid, Navarra y Cataluña, por ese orden, nuestro indicador era del 1,10% de gasto en ese año 2016 del PIB. 606 millones de euros en esas actividades. Y, sobre todo, teníamos un dato que para mí es un dato de fortaleza y que está vinculado a la mayor industrialización de la comunidad autónoma, que es que la distribución interna de ese esfuerzo, las empresas y las universidades tienen una posición sustancialmente más alta que en la media nacional. Eso es importante, eso es así. Pues bien, dentro del conjunto de agentes a la innovación hay, afortunadamente, mucho esfuerzo en las empresas, mucho esfuerzo en los grupos de excelencia de las universidades, pero también en instituciones como son los centros tecnológicos, que ahora lo que queremos es fortalecer y reorientar, vuelvo a decir, para que presten mejor servicio a las empresas de la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.